Por Dios que no quise, pero está pegado, todo fue limpio y certero ¿Pueden cantar algo para la televisión Balkan Media? Sí, ¿no? Sí, sí, claro que sí First, Bloody Mary Bloody Mary, yes Venga Dos y tres Hubiera hubiese habido un buen vacilón Pintaba plus cuan perfecto Pero tu tiempo mira, se terminó La noche empieza de nuevo ¡Chiquillos! Deja, deje Y ahora los puntos de la Jury de la Bálkanía de Stonegan y Jabbat. Espanyol, 12 puntos. ¡Ole, ole, ole!